Bueno, hablando de huaraches, vamos a escuchar lo de Peso Pluma Right Now. ¿Por qué? Porque hay que escucharlo, hay que verlo. ¡Epa, epa, epa, popa! ¿Esto qué fue? Mírate, no estás consciente y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer. Estaba todo tieso ahí, el pluma, el Peso Pluma. Le hablé a otra morrita al deducir. A mí se me hace que no tiene, que tiene una voz buena, pero yo, o sea, verlo cantar y escuchar esa voz, se me hace que, o sea, es como una voz como... Diferente a lo que se le ve la cara, siento yo, o sea, tiqui, tiqui, tiqui. Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar, con otra piel yo te voy a olvidar, de mi mente yo te voy a sacar. Y ya no deberán pistear, pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram. Los efectos, por ejemplo, como que cada bizarra va a ir un efecto got. Y sí me gustan los efectitos especiales, la verdad. Así nomás con Pavisa, hasta argentino viejillo. ¡Chao! Juga doble P, arriba los corridos. Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir. Todo cambió cuando te fuiste de aquí, ya me prometí no repetir. Y ya será, muy tarde pa' cuando quieras más. Tú solita tienes que aceptar, en mis brazos ya no vas a estar. Y ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram. Dao y el efecto. ¿Es ese hombre realmente cantando? Sí, esa es su voz, esa es la sensación del momento. Es Paso Pluma. Navegamos por el ley, y pa' cenalo a me voy también. Y las champañitas saben bien. Corro a la verga, viejillo. Una doble frega, yo. Como el chon, pires. ¿Opa? Uh, esta parte está good. No, me asusta, señor. Please, no me saquen la lengua más. Otra vez no. Epa. No es tan mala, pero tampoco está buena. Como la de Duki. Ay, lo mismo pasó con la del Duco, cabrón. Y con la de Pablo Londra. Ah, mentira, esa sí no. Eh, pues sí. ¿Qué opinas? Que eso, que está muy XD, está... Le faltó Sazol, le faltó Chacacha. Hubo un Cha, pero no Chacacha, ¿sabes? Do you understand what happened? A final de WP con el visa del rap. La parte mejor, la mejor parte fue cuando se acabó. Y no es como doble sentido. O sea, el final de la mezcla de la guitarra con la electrónica un poquito, sí fue bonito. O sea, como que ya al final cuando se estaba acabando. Pero muy XD. Muy sencillona, muy tranquilona. Y pues cada quien con su... Cada quien, cada quien. Cada quien con su gusto musical. Yo le doy un 5 de 2. Eh, un 5.2 de 10.